Hola a todos, mi nombre es Pablo Agustín y si no estás suscripto, eso está muy mal. En el día de hoy les traigo un nuevo video de Marimar, pero obviamente como ustedes saben, me gusta hablar de cualquier cosa porque puedo, porque tengo un espacio, porque tengo un lugar, porque a mí nadie me va a censurar, mi cosa que tipo ahora ponen tipo nadie, absolutamente nadie, y yo, a mí nadie me va a censurar, ¿viste? Que pesado, nadie te está censurando, denso. Me mudé, claro, claramente, claramente, si sí, trataba. Los otros videos que vieron no me había mudado, simplemente me había ido a lo de Kimberly, porque en mi casa hacía mucho frío y hubo una situación con una estufa y una tal Jimena. Ahora sí estoy en mi nueva casa. Ayer, invité gente a casa, chupamos, estuvo bueno. Mi departamento, ay, es hermoso, me encanta, quieren que haga un room tour, pero me parece medio al pedo, porque es un departamentito, ¿viste? Que voy a mostrar, este es el living, este es el cuarto, esta es mi mierda, después está la mierda de Chester, este es el peluche todo basqueado de mi Chester, ¿viste? Esto es un tesoramiento de ambiente que tengo en el baño, me parece medio, o sea, así, les digo, el día que me muevo de una mansión, un cuarto para los juegos, un cuarto para los jacuzzis, 20 jacuzzis, un cuarto para, me parece que ahí es un poco más interesante, un room tour, a mí me gustaría verlo ahora, es un departamento normal de una persona que vive en Capital Federal, que es, ¡Aaah! Como Dios quiere. Y se le agarraba como un... ¿Brotezico? Sí, un blu, un brotezico. Ah, pará, voy a estar, o estoy ya, en una sección nueva de Martín Sirio, que es Carolos en el bar, es como polémica en el bar, pero con Martín Sirio, yo, Lizardo Ponce, Capri y Magalitajes. Divino, hermoso, me encanta, no sé cómo salió, pero todavía no lo grabé, no sé si ya lo vieron, no estoy seguro de qué está pasando en este momento, de la línea temporal, pero creo que va a estar buenísimo. Y si no estás suscripto, eso está muy mal, arre, no, bueno, suscríbete igual, porque si estás viendo hasta este momento, que ni vi Marimar y no me largaste ni una puteada, bueno, y si me puteaste, andate, yo no te quiero, que me coma la naranja, y me coma la naranja, yo me como la naranja cuando quiero, como quiero, ¿dónde quiero? Cuando se me explicó, a mí no me van a venir a decir a mí cuándo me tengo que comer la naranja, si quiero ahora no me la como, ¿entendés? Literal, si quiero ahora y digo, agarra y digo, no, no voy a ver Marimar una mierda, el otro día casi lo hago, casi, ¿entendés? Fin, termina el video acá. Ah, puta, quería verlo, bueno, esperá, suscríbete en el próximo video, ¿entendés? ¿Ven? Podría ser y decir, hijo de puta, como ustedes, pero no, me voy a comer la naranja y voy a ver Marimar, vamos. Ah, pará, no, pido, tengo que hacer un pequeño resumen, muy pequeño, porque ya está, si no andan a mirar los otros capítulos. Marimar llegó a la hacienda a buscar al niño rico que le había propuesto casamiento sin haberse besado ni una vez, sin haber fifado, sin haber nada, le propone casamiento, ella dice que sí, el chabón le dice, bueno, que soy yo, y ahora el padre estaba ahí en la hacienda, ella lo va a ver, el niño rico no estaba, y el padre la mira y le dice, el niño Sergio está muy ocupado, está de casamiento. Y Marimar hace, ah, Marimar, ah, castañitas, y yo digo, pero ¿de qué carajo te sorprendés, boluda? Si te ofreció casamiento, y decías, se va a casar con otra. No, dale, mamita, te propuso casamiento, le dijiste que sí, te está ocupado, está con un casamiento, es el tuyo, tarada, es el tuyo, y sí, lo que no sabés es que él está desfabulando toda una venganza en contra tuya, no en contra tuya, en contra de su padre, pero utilizándote a vos, sin tener en cuenta tus sentimientos, y me parece tremendo y me parece fatal, eso tenía que hacerte hacer, Marimar, no, esta boludez de tener en casamiento, sí, es el tuyo, forra, es el tuyo. Pues ya estás enterada, se casa y se queda en la hacienda con su esposa. Tremendo, el tipo le tira todo para ahuyentar a la otra, porque ya se enteró que el plan del hijo es casarse con ella para... Hace mucho que no monto a caballo y estoy perdiendo la costumbre. ¿Va con la señorita Mónica? No, voy sola. Regreso un poco antes de la hora de comer. Sí, señor. ¿Qué? Espera, finalmente, la mía esta hace algo sin la mejor amiga, que la mejor amiga vive en el cuarto de ella, es que cada vez que está ahí, ella está cagando, ¿entendés? Y la otra abre la bañera y le dice, ¿qué pasa, Angélica? O sea, literalmente, esa es la relación que tiene. Parece bien que la mía me va a andar a caballo, y la otra pregunta, ¿cuál Mónica? La otra está sospechando que las dos son tortas y fifan, porque literalmente eso sería lo que cualquier persona pensaría hoy en día. Sin embargo, acá, en esta novela, es perfectamente normal que ella ni siquiera duerme con el marido, duerme con la mejor amiga en un cuarto de espalte. Divino. A ver, también no digo que no se pueda hacer, pero me parece que se están haciendo sopa-pa. Ella se cae en el piso ahora. Ay, señora Angélica, ¿qué le pasa? ¿Qué tiene, señora Angélica? Qué sorpreso. Pero sí tengo una hija. La tuve hace mucho tiempo. ¿Puedes cortarla con el palabrerío, entendés, de una vez? E ir a buscar a tu hija. O sea, estás hace 20 capítulos diciendo, no sé si sabías, pero yo tengo una hija, que sé cómo se llama, o sea, su nombre es su apellido. Viste, te lo va alargando así y empieza, flaco, agarra el nombre de tu hija. Agarra el revistente de la carta que te mandó y anda a buscarla, hijo de puta. Cuando yo me muera, cuando yo me muera, no quiere qué sé yo, y le deja la herencia. Flaco, dale. O sea, claramente no te quiere hacer cargo de tu hija, sos una basura. Así los abuelos te hayan, te la hayan secuestrado medio también, tremendo a los abuelos. Vos tampoco le pusiste mucha onda. No sé, no sé exactamente, debe estar en un pueblo lejano que se llama San Martín de la Costa. ¡Ah! ¡Es un idiota! Tipo, o sea, tipo, por capítulos va tirando información. Y ahora en este sabemos que también sabe el nombre del pueblo, que el pueblo es así. Bueno, en ese momento Google no había, pero búscalo en un mapa. El chabón este, con la plata que tiene, ¿le puede pagar a alguien para que averigüe dónde está el licoso? Ya está. En vez de estar hablando, durante años, hace años que viene diciendo, la voy a buscar a mi hija. La voy a buscar. Llama a Marimar. Marimar Pérez. Es de una... Dale, tomate un avión. Quiero decir que la abandoné recién nacida y no he vuelto a saber de ella. ¡Ah! ¡Ah! Confiesa que la abandonó entonces. ¿No la secuestraron los abuelos? Quizá la niña también haya muerto. Sí, quizá. Pero no lo sé ni lo creo. Quedó a cargo de sus abuelitos. Pero si no sabe de ella, pues, ¿cómo va a nombrarla su heredera? Tendría que buscarla, encontrarla, saber su nombre, en fin. No, por eso no hay problema. Su nombre lo sé. ¡Ah! Bueno, me voy a... ¿Se va a arreglar la nariz? No. Dale. Tienes todos los datos, boludo. Anda y búscala. O sea, tipo, es ir a ese pueblo y preguntar a mi madre Mar Pérez y todo esto va a decir sí, la mugrosa de la playa. ¿Entendés? O sea, ¿y la vas a buscar? Es re famosa ahí. ¿Tienes que estarla así enfermo como está? Aún muriéndome la voy a buscar, Roberto. ¿No sabe qué enfermedad tiene? Pero que se está muriendo. Que como que no tiene fuerza ni para tomarse un avión. Yo lo vi que se fue a ver las fábricas que tiene, a ver cómo estaban los números. ¡Anda a ver a tu hija, hijo de puta! ¿No te gustó la noticia? Se ve que no, patrón. ¿Qué pasó, mugrosa? ¿A poco...? ¡Ah! ¡Hijo del patrón! ¡Ay! ¿Qué te pasó, mugrosa? ¿Qué te pasó, mugrosa? ¿A poco estás enamorada? Sí, estoy enamorada. Me voy a casar, me puse un propósito de dormiento. ¿Soy yo? O sea... Chicos, empoderen a Marimar. ¡Marimar! ¡Hija! ¿Qué te pasa, hija? ¡Oh! ¡No! Padrecito Porre, aleje sus manos de la señorita. ¿Ok? Me parece muy violento. Me parece que ya hace rato lo tengo montado en un huevo a usted porque cobra plata del Estado. Para empezar, eso me molesta un poco. Pero quitemos eso, ¿no? Me parece que te estás metiendo mucho en la vida de una chica que no es tu hija porque Padrecito Porre es una manera de decir no es que sos el papá de todo el mundo. No sos el enviado de Dios. No tenés la respuesta de absolutamente nada. ¡De nada! Entonces, si ella está llorando y necesita su espacio, vos la dejás tranquila. No la agarrás del brazo y le preguntas ¿qué te pasa? Si ella quiere, va y se confiesa. Si se le canta la concha. Sacá, sacá este ridículo. ¡Ah! No sé, pero estoy constantemente tan alterada y nerviosa por la situación de mi marido y su hijo. ¡Ah! ¿Sabés quién te pone nervioso? Ponele, no llegar a fin de mes, mudarte, ese tipo de cosas que te dan ansiedad. Estás cagada en plata, con un tipo millonario y vivís con tu mejor amiga que al parecer tiene relaciones sexuales. Más no la estás pasando. Aunque quizás es eso lo que la angustia y la altera. Le la pone nerviosa el hecho de que ella es lesbiana en esa época y estaba muy unida a su mejor amiga. No podía confesarle y tenía que estar casada con alguien que no quería simplemente por el dinero. Y eso hizo que se desmaye. ¡Ay, pobre! Che, empatizo con la chica. Igual es tremenda. Es tremenda. Y si fuera una buena noticia, ¿buena noticia? Quiero decir, ¡un hijo! ¡Ah! ¡Ay! Primero el dramatismo de perfecta. Me encanta, creo que es mi personaje favorito. ¿Y después qué? Porque le bajó la presión una vez, tipo, un hijo. No, es como, tipo, googlear que te hace al cáncer, ¿viste? Tipo, o sea, le pudo haber bajado la presión porque se paró de golpe. ¿Qué sé yo, boludo? ¿Nunca le bajó la presión? ¡No, ni, ni, ni! ¡Ay, me encanta! Y se tira en la cama. ¡No, marimá! Igual me gusta, te digo, ¿eh? Como estuvo. Está súper exagerado, pero porque las telenovelas mexicanas son exageradas. ¡¿Qué haces? ¡Ese salvo a la lisiada! Perfecta, ¿viste? Que te digo, ¡un hijo! La novela es muy bizarra, pero ella me gusta, como estuvo. No me han hecho nada. ¡Nada! Niña, dime lo que sea, porque así, viejo y todo, todavía soy capaz de cortarle el pescuezo con el machete. El abuelo, en todos los capítulos, dice, porque así viejo como estoy, ¡lo mato! Y dice, ¡ay! Así viejo como estoy, ¡machetazo! No, el otro día, voy a hablar con este joven a ver qué quiere con Marimar. Y habla con él, y todo viejito, y le dice, pero no lastime a Marimar, de esto que el otro. Y cuando vuelve, apoya el machete, en la mesa le dice, ¡ay viejo! Pensé que iba a ser una locura con ese machete. ¿Qué? ¿Pero qué pretendía el abuelo, ¿entendés? Tipo, deja Marimarro. ¡Abuelo! ¡No! ¡Señor, no! ¡Se va a casar, abuelo! ¿Quién? Sergio se va a casar. La escena más larga del mundo para decir eso. Entra y decir, me estoy llorando porque Sergio se va a casar y me gusta. ¡Chuta! ¿Será posible? ¿Por qué no, señora? Usted es una mujer casada, su marido es joven todavía, y usted ni se diga. Mi hijo. Pero ella le pregunta perfecta, ¿puede ser? ¿Vos decís? A ver mamita, si vos no sabés y si te cuidás o no te cuidás y si estás teniendo relaciones o no con tu marido, perfecta que vas a ver. Si ustedes son muy jóvenes y los escucho fifar todos los días. Si ayer vos le decías, ¡acábame la concha! ¡Acábame la concha! Y ella, ¡ay cierto! ¡Qué loca! ¡No! ¡No! ¡Hazte un nevates! No había en esa época. Pues vaya a ver al doctor y él puede decírselo. Sí, perfecto. Tienes razón. Debo ver al médico. Cuanto antes, es mejor, señora. Voy a ir a eso. Mi hijo. ¡Ay no! Se empieza a pirar. Nunca inventó la idea de tener un hijo. Volvieron a hablarlo con el marido, tipo. De repente se le ocurrió que puede estar embarazada porque le bajó la presión y ahora está posicionada. Un hijo. Ninguna tarada. Pero yo no quiero que se case. Ahora sí que la puerca torció el rabo. ¿Dijo? Que la puerca torció el rabo. Ahora sí la puerca torció el rabo. Demencia senil. El abuelo ya estaba, tipo, ya no había sentido. La puerca, cuando la puerca interese su cola. Abuelo, no. A ver, hola. Papá Pancho, no. ¡No! Tome la medicación. El hijo del dueño de la hacienda Santibanes, tú no puedes poner los ojos. Ay, ya no se le entienda la vieja. ¿Cuándo habla? Porque para los que no lo sabían esa señora se murió ese año. La actriz. Y ya, tipo, no podía hablar en esa altura. Estaba como... Y tipo, Manimar estaba tratando de entender el consejo de la abuela. Y claro, después se manda la tabacada que se manda. Mejor no lo veas más. Mejor no lo veas nunca. ¿Viste? Ese no es para ti. No lo veas más. ¿Pueden dejar de meterse en la vida de otra persona? Por favor, chicos, cuando se empiecen a hacer cargo de sus problemas, ¿entendés? En vez de meterse en la vida del otro, les va a ir mejor a todos, ¿eh? Te dije que no fueras. No es que nomás fue... a caminar. Sí, por caminar, por caminar, por verla a él es que fuiste. No, por favor, a mí te juro que yo... O sea, parece que se van a morir en el set. Si no fuera porque ya sabemos del futuro y se murieron en ese año. Pero pareciera. A mí me da cosas. ¿Qué van a cuidarme si no valgo nada? Yo no valgo nada. ¡Nada! Marimar, cálmate para empezar. Que un hombre, si se te fijen vos o no, no puede hacerte la autoestima, ¿entendés? En el que tú vas a casar con otras, yo no valgo nada. Vos valés lo que valés y tenés que ver tus virtudes y tus defectos y en tus defectos trabajar en ellos. Por ejemplo, no querer laburar. Y vos no querés laburar que yo te quiero traerlo, entonces no vas a tener ni zapatos ni ropa ni ropa ni nada por el estilo porque estás en el sistema, no estás trabajando para nadie, no estás obteniendo ningún ingreso o ningún dinero. O sea, cuando vos te pongas a laburar en esa partecita vas a ver cómo vas a empezar a tener tus cosas y no vas a depender de casarte con un millonario que igual es lo que te va a pasar porque igual el matrimonio es tuyo, pelotuda, es tu casamiento. Se me está llorando el pido. ¿Qué cosa que me pasó? Con mis abuelos. Ay, ella toda diosa sufriendo. Se va a casar. Sergio se va a casar con una muchacha fina del pueblo. Y ella parecía la negra. Y la hacienda está hipotecada. Y ella tipo, ese no es mi recuerdo. Perdón, me metí en otra, disculpa. Yo soy así como soy. Y malgrosa. Pero no vale nada. También vamos a la derecha de Manimar que durante toda la novela todo el mundo le dijo mugrosa, sucia, pata sucia, la mugrienta de la playa. Todo en la cara de ella. Hasta los abuelos le dicen me dijo que te quería de puritita, lástima. No, bueno. Ella, bueno, es que es verdad. Pero si la estaban merdiendo o la estaban describiendo. Porque digo, mugrienta es mucho para su vida no está haciendo. Ahí está ahí robando verdurita. ¿Dónde está ahora? Por allá por la playa. Con la mirada clavada en el mar. Por la playa con la mirada clavada en el mar fumando porro. Ella está ahí ahogando las penas en porro, alcohol. Tipo, tipo, la mina no labura, no hace nada, no tiene ninguna responsabilidad. Los abuelos están muriendo de hambre, le chupa un huevo, qué sé yo. Y ya tipo ahí sufriendo por un ricachón, ¿entendés? Y encima de su casamiento todavía no se dio cuenta. O sea, sufriendo al pedo, mirando la plaza fumando porro. Bueno, dale mamita. Voy a ver qué puedo hacer por ella. ¿Sabes qué puedes hacer, padrecito porré? Dejar de meterte en su vida. Aunque no le digas es pecado ese bar, cuando simplemente le pusieron trabajo, ella va a empezar a mejorar. Padrecito porré primero que tiene puesto, segundo quites ese sombrero, ¿por qué tiene que andar en burro? ¿Entendés? Es tipo salido de un cuentito. Padrecito. Si nos fijamos, tipo, el padrecito porré está vestido como una señora. O sea, tiene una cartera, ¿entendés? Tiene un vestido largo blanco, ¿entendés? Y una capelina. Padrecito porré, ¿usted quiere ser drag queen y no se anima y decidió ser cura entonces? ¿Qué quieres? ¿Ocultarme que estás llorando? ¡Soy señora, boludo! ¿Cómo está eso de que estás enamorada del hijo del dueño de la hacienda Santibáñez? ¿Qué te importa, padrecito porré? Yo me enamoro de que se me canta el orto. Esa es la respuesta que tiene que dar Talía. Pero no, bueno, ahí el estado estaba muy presente, muy presente. O sea, muy presente que se metía en la vida de toda la gente que iba a la iglesia. ¿Tienes y yo? Talía, ahí se va de 20 novenas en todos los idiomas, la puta que te parió. Nos fuimos a un pequeño corte porque me olvidé de vaciar la memoria, pero ya está. Seguimos con la novia y le dijo Te amo, te amo. Mira cómo y la emplápaté. Tipo, bueno, callate. Bueno, acá lo traigo a Chester que ustedes también me lo piden y muchas veces no está porque no le gusta aparecer en cámara. Siempre una boda es algo bueno. Para la novia no lo dudo. ¿Y para el novio no? Cuando no tiene nada que ofrecer, ¿no? O sea, ¿estás diciendo que Talía no tiene nada para ofrecer? No, que él no tiene nada para ofrecer a Talía. Como si para Talía tipo va a ser bueno, pero para el novio le dice que para el novio no y si no tiene nada para ofrecer. No, para mí está hablando de él, como que no tiene nada para ofrecerla. Comenten. ¡Ah! El hombre siempre tiene algo que ofrecer, Sergio. ¿Cómo qué en mi caso? Eh, compañía, amparo, can... Tu verga. ¡Ah! Y el último caso, lo que una mujer más desea en el mundo. Es una buena pija. Lo que más desea una mujer, una buena verga. ¡Ay, no! Lo que una mujer más desea en el mundo es un hijo. ¡Ah! Ya váyanse, ¿sí? Le has tocado a papá un punto que le inquieta, Angélica. ¡Ah! No, mira, tipo, tipo, qué sé yo, le puedes dar esto y lo otro y lo que más quiere una mujer en el mundo que es un hijo. Como diciendo, tipo, mamita, yo quiero un heredero de esta familia y el otro, no. Esta le va. pichar tono forro. El próximo episodio es ella, tipo, ahí. Sergio Santibáñez te ha hablado de amor. No, la verdad no, padre. ¿Para que me lo decís? No, no, uy, playé cualquier. A ver, mamita, lo que a vos te late, ¿entendés? No es el corazón que se sale por la boca, es la concha. Tienes la concha que está latiendo por el tipo, y está bárbaro. Tiene 17 y 18, dice, entonces está, debe tener la desormona por la nube, el otro también, no, es la hora de ponerla, ¿entendés? Está buenísimo, ¿entendés? No es que a lo que, a ver, usen preservativo, cuídense, y pásenla bien, o quizás, tipo, no sé, la primera vez probablemente sea medio un fiasco, pero igual está bueno, es como comer pizza, ¿viste? aunque es malo, es rico, entonces, bueno, ella se tiene que lavar la concha, me explico, tanto que te late la vagina, lávatela y hacete ver, porque quizás tenés hondo, o sea, quizás te late por otra cosa, pero bueno. Él me dijo que, si no me gustaría casarme con él, padre, y fue que, yo le dije que sí, padre, pero, no iba a casarse con una como yo, ¿no? Eso fue todo, padre. ¿Nada más? Nada más, padre, hija, eso no es exactamente una declaración. Oh, no. Padrecito, porre, ¿qué clase de criterio usó usted? Sé que su criterio es nulo, pues se basa en, a ver, yo no voy a criticar acá a las religiones, simplemente que seguir muy al pie de la letra un libro que lo escribió un montón de gente hace miles de años, es como, bueno, nada, qué sé yo, agarra lo bueno y lo otro bueno, pero este señor agarra todo, está con la culpa y con qué tipo, pecadora y te va a hacer el infierno. Declaración. Ah, ¿qué sonero una declaración? Padrecito, ¿qué criterio? Cuando alguien me dice, che, ¿te querés casar conmigo? ¿Entendés? Tipo, y te digo que sí. Pero es un asignato de amor. Ah, vivo también. Eso tiene razón. Ah, tiene razón. Bueno, un buen aplauso para alguna vida. Es que si él se casa, yo me voy a morir, padre. No, 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 para, 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 Eh, mamita, no te vas a morir, eh, porque si casi con otra persona, ¿sí? O sea, ¿sabés de qué te podés morir? De hambre si no trabajas. Eh, entonces, deja de, de enfocarte en boludeces, ¿entendés? Acepta el trabajo que tenía en el restaurante y ponete a laburar, dale algo para comer a tus abuelos, come algo vos también, bañate, cobrate un jabón, bañate la concha y, y también anda a estudiar, ¿no? O sea, tipo, anda a terminar el secundario, hacer un, un curso, un acelerado, un doble turno, un, 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 un pernoctar, pero ponete a laburar, ¿entendés? Es el tipo, por lo menos el secundario. Se metió en Forrest. No sé. Te olía, se metió en Forrest. Me encanta, te olía en Forrest. ¡Chacho! ¿Cómo está, padre? Dios te ha puesto en mi camino para que... ¡Ay! Pará, padrecito, pará, la puta que te parió, no todo, el tío no te, no te, no te envió a la tierra para nada, para nada. De veras, padre, no se preocupe por la mamá. No va a sufrir. Yo no la voy a hacer sufrir. Me la de conmigo. Quédese tranquilo. Es un, es un atrevido, es un cara dura, es un hijo de puta, mentiroso, tipo, todo el mundo le da la palabra de honor de que no la va a lastimar. Estás, generando una familia por venganza, tendrás que tener una esposa e hijos por venganza. ¿Te parece? ¿Eso es no voy a lastimar a Marimar? Sí, no la voy a lastimar a Marimar, sino la se entera y le miento durante, durante toda la vida, pero la mentira tiene patas cortas. Bueno, doctor, dígame, me tienen ascuas. ¿Qué? Me tienen ascuas. Me tienen ascuas. Pues, buenas noticias, señora Santibáñez, está usted embarazada. ¡Ah! ¡Eso está! ¡Ese está! ¡Está! ¡Ese está! ¡Pare en la fiesta! ¡Tontas de pa! ¡Ese está! ¡Quiero ver en la fiesta! ¡Tontas de pa! ¡Ese está! ¡Ese está! Sí, sí, caía en tipo globo, guirnaula. Sí, perfecta, tipo, le bajó la presión y dijo, ¿Eso no está embarazada? ¡Ah! No, y la mina recién ahí se le ocurrió Que quería tener un hijo ¿Un hijo? ¿De repente está pasada? Tipo, no ¿Tú qué vienes a hacer aquí? Vine a verte ¿Para qué? ¿Para decirme que te vas a casar? Sí, para eso Pues entonces sácate ¡Sácate! No quiero volver a verte nunca, ma Quiero que te saques, te digo Me saco yo No quiero llorar, ma Pobrecita ¿Qué quieres? Te has enamorado de esta bala perdida ¡Ay, panza, Dios, no! ¿Ustedes están en larga? Sí, ay, pobrecita ¿Te has enamorado de una bala perdida? Ay, sí, ¿qué? ¿Una bala perdida? Una bala, una bala perdida Una loca, ¿verdad? Una maricueja ¿Una maricueja? ¿Entendés que tipo quiere vengarse de su padre? Y dice, bueno, me he casado con la pobre Muy pobre, estremadamente pobre Ya te descubrimos ¿Vos te culías a Nicandro? ¿O a Nicandro a vos? No sé ¿Un viaje? ¿A dónde, Gustavo? A San Martín de la Costa ¡Finali! ¡Finali! ¡Vamos! ¡Vamos! Mi papá te mintió Si voy a casarme Si quiero casarme Pero contigo ¡Ahhh! Está bien, pero, o sea, decíle Mirá, la verdad me quiero casar con vos Porque Gustavo, me pareces linda Te la quiero meter de acá a la garganta ¿Entendés? Te dejaste estúpida Me parece que vos también O sea, que podemos pasarla bien Y de paso La verdad Es que quiero romper las pelotas a mis viejos A mi viejo, en realidad Ya qué sé yo Porque son tremendos hijos de puta Y me hipotecaron a la hacienda Que esto que el otro Y lo que más odiarían Es que yo me case con vos Entonces, tipo ¿Te parece si le jodemos la vida Y de paso cogemos? Y probablemente Taría Hubiese dicho ¡Dale! ¿Entendés? ¡Finto! ¿Viste? Ella después de dar Yo te regalo un terreno Una vaca ¿Viste? Bueno, hacer negocio Coge en divino Ahora No le vayas por el lado romántico De mentirle De ay, sí Me quiero casar contigo Mira que Mi corazón me hace así como Pocutum, Pocutum ¡Ah! Es la canción de Gimera Barón Ram, taca, taca, taca Ram, taca, taca La concha De tucutum, tucutum, tucutum Ahí son, ahí son ¡Ah! 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 ¡Yay! 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 ¡Que no paren la fiesta! ¡Ah! ¡Ay no! ¿Por qué se reía así como una tarada? Bueno, ¿sabes qué? ¿Te acuerdas cuando te dije que Si te querías casar conmigo Me arrepentí ¿Ok? Te dejamos así Gracias, chao ¡Eres mi novio! Pero no, marito Porque no me voy a casar contigo Y vas a ir a vivir a la hacienda Santa Ibañez ¡Ah! ¡Ah! Ahí la cara de venganza Sí, sí, marimar Sí, te amo Y vas a ir a vivir a la hacienda de Santa Ibañez Tipo, dale Decirle todo ¿Ves que se quiere vengan? Decíselo, boludo Ábranse ¿Querés que sea tu mujer? Boludo Esa es una pelotuda Es un banana Sí, la verdad que les vaya como el orto Ojalá que tipo Que él le mienta Que haga la venganza Que ella se entere Que probablemente es lo que va a pasar Ellas saben que de él Destruyan todo Traigan un hijo al mundo Para que todo arda Este El pobre hijo, la verdad Pobre hijo que van a tener seguramente Me parece un espanto No quiero Bueno, nada A ver La voy a seguir viendo Pero simplemente porque Quiero ver Cómo les cae el karma Con todo A esta gente Porque todos se han comportado Bastante mal Yo no No encuentro ninguna persona Con la que empatizo Excepto con perfecta Que ahora al parecer Tiene poderes Y sabe que la gente está embarazada Pero después me parecen todos unos imbéciles Con una falta de respeto constante Hacia el prójimo ¿Entendés? Y hacia uno mismo Este Y les deseo lo peor Acuérdense de suscribirse Seguirme en todas las redes sociales Y nos vemos en el próximo video Váyase tranquilo Ay, es un hijo de puta Es un hijo de puta Porque ni siquiera el abuelo A punto de morirse Que te viera a pedir Por favor Tipo que se le murió la hija Que se yo Te cuenta toda la historia Que se yo Y vos Yo no pienso Hacerle daño Váyase tranquilo Tiene mi palabra de honor Hijo de puta Hijo de puta